fallece david london de big big train sólo tenía 56 años aún estamos consternados mientras escribimos esta trágica noticia ha fallecido david london vocalista y co-líder del grupo big big train sólo tenía 56 años descanse en paz el multi instrumentista puesto que además de su voz aportaba la flauta algunos teclados y guitarras ha muerto este sábado por la tarde en el hospital de nottingham reino unido al parecer tuvo un accidente sin determinar de qué tipo a primera hora del viernes london tenía dos hijas amelia y aloís en los días anteriores se encontraba grabando en el estudio un nuevo álbum en solitario su pareja sentimental sarah ewin ha dicho sobre su triste pérdida david y yo éramos como son los mejores amigos socios y almas gemelas y estoy totalmente devastada por su pérdida era una persona hermosa y me siento muy afortunada de haberlo conocido y amado su compañero en la banda greg spawton co-líder de big big train también ha reaccionado a esta muerte estamos absolutamente atónitos tras haber perdido a david es indescriptiblemente y cruel que un capricho del destino en las primeras horas de la mañana de ayer lo haya privado a él y a sus seres queridos de un futuro feliz juntos y de todas las oportunidades tanto personales y musical que le esperaba el próximo año y más allá el grupo acababa de publicar este año el disco common ground y ya estaba grabado y preparado otro para enero de 2022 el álbum welcome to the planet donde iban a mostrar por primera vez la nueva formación de la banda big big train y sugerencia han pedido privacidad para la familia y seres queridos en este momento extremadamente difícil para ellos ahora el próximo trabajo el mencionado welcome to the planet quedará como un disco póstumo y legado del artista la undem fue uno de los vocalistas que hizo las audiciones para sustituir a pill collins en génesis en 1996 aunque finalmente el disco calling all stations 1997 lo grabó como cantante el escocés ray wilson además de su presencia en big big train banda a la que entró en 2009 ha colaborado con esteja aquí downs braide eso si echen o teo travis